Este video llega gracias a Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria Y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Con 35 minutos continuamos en ampliación de noticias Y como de alguna manera ya habíamos adelantado Vamos a hablar de obras públicas y expedientes técnicos deficientes 1.826 obras públicas valorizadas en un monto de inversión superior a los 24.090 millones de soles Podrían estar paralizadas únicamente porque los expedientes no están bien elaborados Obras de gobiernos locales, regionales e incluso el gobierno nacional Cuyos diseños fueron encargados a consultores Esta es una denuncia que ha hecho pública el ingeniero Elias Tapia Julca Aquí nos acompaña, aquí en la cabina de RPP Como presidente de la Asociación Peruana de Consultoría Bienvenido Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Acá hay una lista, por ejemplo, algunas de las obras paralizadas Ha mencionado usted, por ejemplo, la carretera Ollón-Ambotramo 1 La ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable Y alcantarillado para el Colorado, provincia de Arequipa En la región Arequipa, cuyo costo asciende a casi 300.000 soles Si no me equivoco 300 millones de soles 300 millones de soles, perdóneme, me quedé corta Así es, efectivamente, nunca en la historia del Perú Hemos tenido esta cantidad de obras paradas Habiendo dinero, eso es lo lamentable Estamos viendo imágenes, señor Julca, en la televisión Y es verdaderamente pena ver que se ha gastado Es una décima parte de nuestro presupuesto A 24.000 millones de soles Efectivamente, habiendo tantas necesidades de nuestra población ¿Qué es lo que está originando este problema? Primero, nuestra actual ley de contrataciones del Estado Ya es un sistema que ya colapsó ¿Por qué colapsó? Porque tiene una filosofía conflictiva Para ganar la buena pro, los contratistas ahora tienen que ofertar el 90% O sea, un 10% menos de lo que vale Y durante la ejecución contractual tenemos penalidades de hasta el 20% ¿Esto qué quiere decir? Que los contratistas tendrían que hacer la obra al 70% Y como eso no es posible, se ponen a pelear en lugar de ejecutar la obra Bueno, y lo que propone usted es que se modifique la ley que norma las contrataciones del Estado Pero el problema, si uno quiere ser más amigable, como es lo que ha preconizado usted Se abre más espacios a la corrupción Y la corrupción es el otro gran enemigo de la inversión pública y privada Bueno, no, nuestra ley debería ser más amigable Y de hecho ya hay un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha presentado en el Legislativo Que está en este momento en el Congreso Y esta nueva ley, por ejemplo, pregona un nuevo principio Que es el principio del valor por dinero ¿Qué significa esto? Que tenemos que privilegiar la calidad y no el costo Y entre otras cosas, por ejemplo, no es posible que se penalice con un 20% Cuando la utilidad es el 10% Entonces eso es lo que crea los conflictos Y eso más otras razones relacionadas ya con las deficiencias en los expedientes técnicos A eso quería llegar Es decir, ¿cómo hacemos que los gobiernos locales o los gobiernos regionales Diseñen mejor los expedientes Elaboren mejor los expedientes técnicos para las obras Y no ocurra lo que acabamos de ver en imágenes Para quienes nos siguen a través de la plataforma de televisión Fotografías de obras que están simplemente paradas Porque no se puede continuar, no se sostienen técnicamente hablando Así es, no solamente están paradas Sino se están desgastando Toda la inversión que se hizo se va a perder Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Para iniciar una gran obra, una mega obra Siempre necesitamos una primera etapa Que es la preinversión Es la partida de nacimiento de los grandes proyectos de infraestructura Tener un estudio perfecto, digamos Casi perfecto ahí, oleado y sacramentado Por todas las autoridades pertinentes Así es, empieza con una preinversión Pero ¿cómo se ganan en estos momentos los estudios de preinversión? Se ganan a la más baja Hay buenas pro de grandes proyectos Que se ganan al 55% de su valor referencial ¿Qué significa eso? ¿Ganan más barato? Va a ganar más barato, ¿por qué? Porque nuestra ley lo permite Nuestra ley actual erradamente Ha considerado a la consultoría en ingeniería Como un servicio en general Lo equipara a un servicio de limpieza Servicio de recojo de basura En la que ahí puede haber economía de escala Y se pueden ofertar estos montos Pero en cambio Estos servicios especializados en ingeniería Son conocimientos Son ventas de conocimientos Y los conocedores no se presentan Con esta ley ¿Y quiénes hacen finalmente los estudios de preinversión? Las empresas extranjeras que vienen Sin conocer bien el mercado Una especie de aventureros Y justamente esos estudios de preinversión Dan pase luego a los estudios definitivos A los diseños Al expediente técnico Al expediente técnico Que al partir de una preinversión errada También está condenada al fracaso Bueno ¿La solución entonces cuál es? Entonces la solución es Que estos estudios de preinversión Se denominen consultoría en ingeniería No servicios en general Con eso que logramos Que no haya las bajas tan astronómicas Y en segundo lugar Cuando ya pasemos Al estudio definitivo Hay que también equiparar Los costos del Perú A los precios de Latinoamérica En el Perú Los expedientes técnicos Cuestan entre el 0.6 y el 1% Del monto de la obra Cuando en Latinoamérica El mínimo es el 3% Lo ideal sería el 5% Entonces estos expedientes técnicos baratos Es lo que nos está llevando A esta situación Que como digo Nunca en la historia del Perú Hemos tenido esta cantidad De horas paralizadas Ahora Fernando Tocaba un tema sensible también El tema de la corrupción Es conocido Es decir Para que en una municipalidad O en un gobierno regional Se apruebe un expediente Tiene que considerarse además Una comisión Para el funcionario Que va a poner el visto bueno El 0.5 El 10% El 5% Que se yo Se habla con frecuencia De que ese es un porcentaje Inalterable ¿Cómo hacer para cambiar eso también? Quienes tienen que revisar Y quieren poner el sello Ok, aprobado Este pasa Este no pasa Así es Para eso necesitamos Que la sociedad civil Participe en los comités de elección Obviamente La sociedad civil especializada Por ejemplo El colegio de ingenieros Hay 300 mil ingenieros De los cuales La mayoría son expertos En estos temas Y por qué dejar Que los mismos funcionarios De las entidades Que hacen caso al jefe ¿Por qué dejar Que ellos den la buena prom? Mejor independientes Eso es lo que nosotros Proponemos Por ejemplo ¿Quién podría discutir De la calidad Del colegio de ingenieros? Ah Acá hay que discutir Sobre todo Disculpe usted Sí, también Hemos visto casos Hemos visto casos Pero a diferencia De digamos Del funcionario público Que sigue órdenes De arriba Tiene más autonomía Incorporar inclusive Al OCE Un integrante del OCE Y por qué no Un integrante De la Contraloría General De la República Entonces Cambiemos las cosas Que no han estado funcionando ¿Qué contesta usted A quienes dicen Que todas estas ideas Llevan a que haya más trabajo Para los consultores Que usted representa? Bueno Lo que pasa Es que los consultores Nosotros tenemos trabajo En la actividad privada El Estado Es una parte De nuestros clientes Pero lo nuestro Ya es un tema Del país O sea No es posible Que veamos Que cuando tenemos dinero ¿No? Tenemos tantas necesidades La población Que muere por falta De hospitales Por falta de agua Y alcantarillado Y no tenemos Las grandes horas Estamos pensando En el país No, necesitamos trabajo Puestos de trabajo Necesitamos puestos de trabajo El sector construcción Ha caído En el último mes Un 3% La venta de cemento Ha caído En digamos Ha tenido su mayor caída De los últimos 10 años Estamos pensando En el país Bueno Ojalá que sus ideas Se escuchen Que se pueda modificar La ley de contrataciones Del Estado En el sentido De más amigable A la inversión Como usted lo dice Y que al mismo tiempo Podamos combatir La corrupción Como lo ha subrayado Mávila Huerta Muchas gracias Gracias Elías Tapia Julca Presidente De la Asociación Nacional De Consultoría En Materias de Ingeniería